Avenida Colón, sí, en un departamento concretamente que tengo a mi derecha. Van a ver que está el perímetro con cintas, se ha rodeado el lugar con cintas para que las personas justamente no puedan pasar por este sector que ha quedado afectado. Ustedes observen, incluso el techo de un kiosco que funciona aquí, debajo del departamento, ha quedado también afectado. Bueno, se va a tener que trabajar y mucho en este sector, en este lugar. Lo cierto, y vamos avisando a todos los conductores, que se va a cortar calle Colón, Avenida Colón, entre Mitre y Chile. Se van a realizar trabajos y es necesario tener lugar en este sector, por lo tanto, ya personal de Capital ha llegado al lugar y van a cortar en minutos nada más. ¿Hasta qué hora? Hasta las 13 horas es lo que nos acaban de informar desde la Municipalidad de Capital, sí, va a estar cortado de 7 a 13 para que lo tengan en cuenta los conductores y tomen otras vías alternativas. Sí, quizás por Mitre hacia Peltier es la opción más directa que los puede conectar directamente con el oeste, siempre hablando con dirección hacia la montaña. Sí, lo cierto es que ya se va a ver complicado en minutos nomás el tránsito. Recordemos que es una zona de mucha concurrencia, de mucho flujo vehicular, por lo tanto, se va a ver afectado, se va a ver complicada esta zona. Tendrán que tener paciencia los conductores, pero lo cierto es que se va a trabajar y lo positivo y lo bueno, que no hay personas heridas después del importante incendio que tuvimos anoche en este sector. Sí, repetimos, Avenida Colón, entre Mitre y Chile, cortado de 7 a 13 horas. Tanito, enseguida volvemos. Pablo, para, antes que te vayas, Pablito, mostrarnos un poco el lugar, cómo está y reiterá la información de que van a cortar esa calle, porque es muy importante, no es, digamos, la arteria más importante para el ingreso a la ciudad. Así que es bueno mostrar un poco cómo está el lugar. Exactamente, sí, sí. Era impactante. Es muy importante, mirá, Tano. Las imágenes eran impactantes ayer. Mirá. Sí, mirá, te voy a mostrar un poco el lugar. Hay poca luz en el sector, pero lo cierto es que se va a trabajar aquí sobre este departamento que ha quedado afectado en gran proporción. Sí, la parte de atrás del departamento mismo, pero se han visto afectadas, sin duda, algunas partes de adelante. Por lo tanto, han tenido que cortar, perimetrar todo. Lo que nos dicen es que evacuaron a algunos vecinos. Y bueno, eso es lo que vamos a tratar de buscar, ¿no? Como testimonios durante la mañana, recabar información de cómo vivieron este momento, ¿no? Teniendo en cuenta que las llamas fueron considerables, Tanito. Es por ello que se va a trabajar aquí, donde están observando. De 7 a 13 va a estar cortado el tránsito. Ya en minutos nada más va a comenzar el corte, porque se va a empezar a trabajar en la zona. Y es necesario que se trabaje adecuadamente, con tranquilidad. Después de este importante incendio. Miren el techo del kiosco, ¿sí? Como ha quedado casi a punto de caer a la vereda, ¿sí? Sin duda ha sido importante el incendio. Nosotros vamos a tratar de pasar luego, obviamente, pidiendo autorización y también mirando si se puede pasar, ¿no? Porque la verdad que cuando existen este tipo de incendios, Tano, bueno, puede haber riesgo de derrumbe en algunos sectores y por lo tanto, bueno, tendremos que ver si podemos llegar a acceder y poder hablar con alguien, ¿no? Sobre lo que ha sucedido. Todavía no ha trascendido qué fue lo que ocasionó el incendio, Tano. Claro, claro. Pablo, ahí estamos viendo, mientras vos nos mostrás, nosotros compartimos en la pantalla las imágenes, ¿no? De los videos de ayer, videos que amablemente nos han ido cediendo y que muestran lo espectacular, además de las pérdidas, ¿no? Por supuesto que hay en ese comercio. Por suerte, solo pérdidas materiales. Muchos bomberos o varios bomberos, Seba, no sé si tenés el detrás exacto de cuántos, pero varios bomberos debieron ser asistidos en el Fleming, ¿no? Que está pegadito. Ah, vos decís los bomberos hospitalizados. Sí, 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 tuvieron que ser asistidos por el personal. Lo publicó ayer Carlos Funes, el titular de la OCEP, en su cuenta de Twitter, que debieron ser hospitalizados. Bueno, porque, claro, la situación era alarmante y algunos sufrieron complicaciones respiratorias, ¿no? Y ahí está Pablo Gamba. Pablo, dividamos la información en dos y cierro este primer contacto con vos mientras vemos imágenes de lo que pasaba anoche. Entonces, no hay que lamentar daños materiales. Están investigando aquí lo que pasó y atención, porque va a estar cortado un punto clave del centro mendocino varias horas, ¿eh? Entre las 7, bueno, ahora el minuto se corta y hasta las 13, Pablo. Exactamente, están llegando personales de preventores, ya están ubicados. Miren, yo los voy a llevar desde el este hasta el oeste, ¿sí? O sea, se va a cortar desde Mitre, concretamente, aquí el boulevard, donde ustedes se están observando, con dirección hacia el oeste, ¿sí? Hacia la montaña. Se va a cortar el tránsito allí y se va a trabajar en toda esta cuadra, ¿sí? Estos 100 metros van a ser utilizados para poder trabajar correctamente después de este gran incendio que ocurrió, repetimos, a las 21 horas aproximadamente. Así que alarmó a todos los vecinos. Yo miraba ayer, ¿tá no? Muchos vecinos estaban transmitiendo en vivo desde departamentos colindantes lo que estaba sucediendo, ¿sí? Porque las llamas realmente eran muy, muy considerables, eran muy fuertes. Por lo tanto, los vecinos grababan lo que estaba sucediendo y tenemos que decir que, afortunadamente, ninguno de estos vecinos fue afectado o sus departamentos fue afectados o el mismo Hospital Fleming que está justamente al lado, ¿sí? Hacia el oeste, entonces, tengan en cuenta que se va a cortar de 7, repetimos, a 13. Por lo tanto, si venís por Avenida Colón, te va a convenir tomar hacia otro sector, ¿sí? Tomar quizás por Mitre, ya sea hacia el sur o hacia el norte para empalmar quizás Peltier u otras calles colindantes, pero esto sin duda se va a ver afectado porque el tránsito es muy grande todas las mañanas por Avenida Colón. Bien, Pablo, nos quedamos por ahí. Bueno, vos manejás tu agenda, ¿eh? Pero, bueno, obviamente que este es el tema, por lo menos va a sorprender a muchos que quizás no están al tanto, están acostumbrados a circular por ese sector y se van a encontrar con que durante toda la mañana va a estar cortado. Gracias, Pablo. Volvemos en un ratito con vos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!